En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, han oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo de tus cabellos. Digan simplemente sí, cuando es sí, y no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. Palabra del Señor. A veces, queridos hijos, queridos hermanos, cuando hemos perdido la constancia en la veracidad, cuando hemos perdido el ser, personas de respeto, entran estos criterios. La otra persona no va a creerte y tú le vas a decir, te lo juro, por Dios, por el cielo, por la tierra, por mi padre, por mi madre. Cuando se ha perdido totalmente la honestidad en la persona, el respeto. Digamos sí, como escuchamos esto en el Evangelio, digamos sí cuando es sí. Y no tengamos miedo cuando tengamos que decir que no. Sé que nos va a costar mucho trabajo, va a haber una revolución interior. Pero tenemos que actuar. Como Dios nos lo pide. Tenemos que seguir los criterios que Dios nos pide, que Dios nos marca. No para quedar bien con el otro. No para quedar bien con el mundo. Sino porque a Dios no le podemos esconder nada. A Dios no le podemos esconder nada. Podemos recordar aquel hermoso salmo. Todavía no tenemos la palabra en la mente, en los labios y el Señor ya la conoce. Queremos escondernos y el Señor sale a nuestro encuentro. Vamos a pedirle a Dios en este día que siempre podamos luchar por la verdad. Sabemos que la verdad nos hace libres. Y no podemos nosotros jurar, no podemos nosotros hacer juramentos, porque podemos entrar en muchos conflictos. mejor que la gente vea nuestra rectitud, que la gente vea nuestra honestidad, que la gente vea nuestra veracidad, que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y los acompañe siempre. Amén.